¿Qué se cuentan los muchachos? Bueno, aquí llegó algo interesante. Para el próximo semestre de la universidad y el conservatorio asumimos un poco más de trabajo. Y por ejemplo, este semestre estuve haciendo el experimento de andar arrastrando un FM3. Porque antes de eso, yo andaba con una llamada THR, que era bastante práctica, ¿verdad? Pero, vamos a ver, nos llegó esto. El Spark Go de Positive Grid. Gracias a nuestro pana, Vic Pichardo, que dio la alerta de cuando iba a salir este aparatito. Vamos a ver aquí. Más adelante vamos a hacer un video probándolo. Pero, vamos a ver que viene aquí en esta cajita, ¿verdad? Que se ve bastante práctica incluso para cargar. Dice aquí, Open Me. Ok. Vamos a utilizar esto. Para quitar este aparatito. Los vemos. Bueno, los otros amplificadores, Positive Grid, de práctica, suenan increíbles. Y este, según mucha gente, es mucho más, siendo mucho más pequeño, suena bastante bien. Vamos a ver una cajita bien, no todo bien protegido. Y de nuevo, más tape. Inclusiones. Wow. Es una cosita. Bueno, este parece que es la, la parte de delante del amplificador. Sí, como el grill, el amplificador. Vamos a ver. Oh, son dos grills diferentes. Y esto que es. Aquí trae algo interesante, que parece ser como el, la parte de arriba. el, para agarrar el amplificador. Ok. Y caja. Trae dos de ese asunto, para combinar, por si lo quiere, negro o rojo. Muy bien. Y veo también, que trae dos grillos. Antes de eso, veo por aquí, un cable, USB, que pienso que es para, asunto de cargar, aquí mismo, un cable USB-C. ¿Verdad? Al parecer se carga con cualquier, eh, cargador de celular. Y el amplificador, per se, que es, bien pequeño. bien práctico. Ojalá esta sea una solución, porque sería, un honrón, por los 400 ohms. Vamos a ver, esto del amplificador. Aquí veo, ¿verdad? Tiene ahí la entrada para el cable, la entrada para audífonos. Veo aquí que tiene como un volumen, y un botón que dice preset, con uno, dos, tres, cuatro, que se le nota que tiene unos bombillitos. Y eso es todo, lo demás supuestamente. Bueno, la entrada USB, y, el, botón de power, para, ponerla. Eh, nada, vamos a ver, qué tal, hoy, qué tal, por lo pronto, verdad, me gusta más, el grill que trae, se ve más clásico. Nada, vamos a, vamos a proceder, y, y, subiremos unos videitos, sonando. Así que, nada, por aquí estamos. ¿Vacu? ¿Vacu? ¿Vacu?